Se me viraron, mamá, se me viraron Ellos con un acá fue que a mí me tiraron Si no fuera por Dios esa historia no contaría Pero ya me salvé y yo valoré mi vida No sé qué pasó, yo iba camino a casa Iba escuchando música normal porque es que nada pasa De repente veo un carro que no sobrepasa En cuestión de segundos la muerte que casi me abraza Te lo juro mami no sabía qué hacer Mi mente estaba en blanco y yo qué podía hacer Solo tomé mi arma y yo también les tiré Fue lo único que a la mente se me vino y les mandé Sé que no soy malo pero me toca hacerlo Y si un día yo me voy mami búscame en el cielo Gracias mamá y papá por lo mucho que he aprendido Pronto ahorraré dinero y lo sacaré del caserío Pero bueno, vuelvo a la historia de lo que pasó Dicen los rumores que ya no me quieren vivo Tengo que andar con cuidado por esos malparidos No sé en qué momento se volvieron enemigos Se me viraron mamá, se me viraron Ellos con un acá fue que a mí me tiraron Si no fuera por Dios esa historia no contaría Pero ya me salvé y yo valoré mi vida Se me viraron mamá, se me viraron Ellos con un acá fue que a mí me tiraron Si no fuera por Dios esa historia no contaría Pero ya me salvé y yo valoré mi vida Ahora me toca vivir y cuidarme en el callejón Con la nueve en cintura pero en modo acción Facturando todos los días millón tras millón Pidiéndole que me cura a mí el señor Estaba yo en el punto contando todas las bombas De repente vi una moto que se mete y se asoma No supe qué hacer y yo solo le mandé Mamá te lo juro no era la intención pero yo lo maté Dime qué hago que yo tengo que decir Dime qué hago mami tengo que admitir Si a la corte me llevan no voy a salir Y tú madre mía no volverás a saber de mí Mami no quiero estar entre el riesgo se lo juro no No fue la vida que escogí a mí me escogió el guero Me puso pa'l dinero con mi Dios de primero Y me cuida por la vida de cualquier gatillero Ando con la mente solo puesta en el dinero Darle alta para mí siempre eso es lo primero Que se sienta mi nombre pero por el mundo entero Reinar como se debe y me curan los gatilleros Antes de dormir siempre le pido a Dios Que me cura del mal siempre yo duermo con mi clock Una Red King se le pedí a Santa Claus Por si se viran dale en la cupa y queden en modo Se me viraron mamá se me viraron Ellos con un AK fue que a mí me tiraron Si no fuera por Dios esa historia no contaría Pero ya me salvé y yo valoré mi vida Se me viraron mamá se me viraron Ellos con un AK fue que a mí me tiraron Si no fuera por Dios esa historia no contaría Pero yo me salvé y ya valoré mi vida La L, DJ Elías En la M, yeah, yeah BFL Adrián Montoya No fuera por Dios esa historia no contaría No fuera por Dios esa historia no contaría No fuera por Dios esa historia no contaría